Rocío Carrasco ha desvelado como Rocío Jurado le contó las razones del final de su matrimonio con Pedro Carrasco tras trece años casados y ha desmentido los rumores que han circulado sobre sus padres. Monte Alto, regreso a la casa ha abierto nuevas estancias de la recreación que han hecho de la casa de Rocío Jurado. Rocío Carrasco ha hecho un recorrido por toda su infancia y adolescencia en el que fue su hogar y ha ido reflexionando sobre los momentos que han marcado su vida, por ejemplo el de la separación de sus padres cuando ella tenía doce años. No me da nostalgia ni pena, me da alegría. He sido muy feliz de niña, muy feliz, ha dicho Rocío Carrasco con brillo en los ojos al recordar momentos irrepetibles junto a sus padres. Te contó tu madre por qué se separó, le ha preguntado Jorge Javier, a lo que Rocío Carrasco ha respondido, sí, pero no te lo voy a contar. Rocío Jurado y Pedro Carrasco se separaron tras trece años juntos y su hija ha asegurado esta noche que los motivos de su separación, que revelará en la segunda parte de su documental en el nombre de Rocío, no son exactamente los que se han contado todos estos años. En el momento de la separación no me contó los motivos, tenía doce años, pero de adulta sí. No es una conversación que surja si no me los contó dentro de otras conversaciones que tuvieran que ver con el tema. Y mi padre también me los contó, Rocío Carrasco ha explicado que hubo varias idas y venidas pero ha desmentido que su madre fuera excesivamente celosa. Mi madre solo ha venido de América cuando yo he estado mala o la he necesitado, por nada más, ha dicho Rocío Carrasco muy contundente y dejando clarísimo que ha sido la niña más feliz del mundo gracias al amor de sus dos progenitores y que fueron la familia más feliz. Además, ha aprovechado para dejar claro que ella nunca fue una niña malcriada. Rebelde, muy rebelde y en ocasiones un poco chulesca pero por defender lo que creía en ese momento, lo que tenía que defender. Malcriada no, si hubiese sido una malcriada no hubiese dejado una casa de 1200 metros para irme a un piso de 40, ha explicado recordando que lo dejó todo con 18 años para irse con Antonio Davida Argentona.